La Universidad Católica de Salta Bueno, a ver, mi idea o mi oficio en concreto ahora mismo es transmitir la metodología del FC Barcelona por todo el mundo. Creo que es una idea muy atractiva porque es una idea de juego muy participativa donde no te llevas el dominio del juego, donde se participa mucho. Todo el mundo juega, todo el mundo toca balón, se domina la situación del juego y bueno, es una metodología diferente y la mayoría de sitios que vamos pues interesa mucho porque claro, es algo diferente y que es una evolución, entendemos, del fútbol moderno. Y bueno, creemos que si se trabaja bien, con constancia, tiempo y años, pues se puede llegar a jugar muy bien al fútbol. Bien, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te encontraste con los chicos de aquí de Salta? ¿Qué es lo que esperabas ver con respecto a ellos y el fútbol? Bien, bueno, de entrada decir que yo siempre he tenido mucho respeto por Argentina y para los españoles Argentina siempre fue un referente a nivel de fútbol porque creemos que es un país con mucho talento, con mucha pasión y eso a nosotros pues nos queda un cierto respeto. Bueno, sí que es verdad que a nivel colectivo, ya tanto en equipos como en la selección no está teniendo el resultado que todo el mundo esperaba, pero todos sabemos que hay mucho talento y en ese sentido pues aquí se puede apreciar, chicos con mucha ilusión, con talento, pero creemos que hace falta pues un plus en el sentido de una buena metodología, un buen trabajo y creo que si se hiciera bien tendría a jugar, bueno, equipos buenísimos. Con respecto a la selección argentina que me estabas comentando, nos vamos un poquito de tema. ¿Cómo crees que es el presente de la selección? ¿Crees que puede salir de este momento que está pasando? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, estoy seguro que se va a clasificar para el Mundial, tiene un equipazo y está muy pronto. Si la cosa fluye, de ganar un Mundial. Yo creo que Messi para mí es el mejor jugador del mundo, tiene la suerte de jugar con él y bueno, es un jugador que te rompe todos los partidos. Aparte está rodeado de grandísimos jugadores que están jugando en Europa ahora mismo y en otros países y creo que es una potencia mundial que ya merece el premio de ganar una final porque tiene muy buenos jugadores, claro. Es algo que se le ha negado a la Argentina, en especial a Lionel Messi también como referente de ese plantel. Como, no sé si lo habrás escuchado aquí en Argentina, Lionel Messi es muy criticado por lo que no ha podido conseguir con la Argentina. ¿Cómo es tratado de la Allem Barcelona? ¿Cómo se lo respeta, se lo siente? Bueno, para nosotros es el mejor jugador del mundo y en ese sentido pues lo valoramos mucho. Para nosotros tenerlo en nuestra ciudad y bueno, yo mismo y haber compartido la historia con él es que es un orgullo. Allí nosotros sabemos que se critica mucho en Argentina y nos sorprende porque sí que es verdad que se espera mucho de él y que quizás a nivel colectivo no ha llegado los resultados, pero es que a nivel individual es un jugador que da mucho, que da muchísimo. Y entonces simplemente tener el mejor jugador del mundo de la historia en tu equipo pues ya simplemente ese hecho ya debe ser un orgullo, claro. Me imagino, me imagino. Bueno, acá Lionel Messi es criticado. ¿Te gustaría que Lionel Messi hubiese sido español para haber jugado para su selección? Por supuesto, por supuesto, ojalá hubiese sido español y que se hemos disfrutado mucho más cerca, pero aún así lo disfrutamos igual porque lo vemos por la tele y lo podemos disfrutar de jugar. O sea, yo creo que todo el mundo puede estar contento de vivir esta época y haber disfrutado de este jugador, que os vuelvo a repetir, para mí y para mucha gente será el mejor jugador del mundo y de la historia por encima de todos. Con respecto al tema San Paoli, ¿crees que es el indicado para dirigir a la selección argentina? Mira, yo tengo una máxima que es que no puedo hablar de un entrenador si no lo he tenido. Sí que es verdad que sube el papel, parece un entrenador con carácter, un entrenador que hace jugar a sus equipos, como está haciendo en Sevilla ahora mismo, pero no puedo opinar, no lo he visto trabajar. Sí que hay varios candidatos, como puede ser él o Cholo o... Bueno, yo metería a Bielsa, a mí me encanta Bielsa, ya sé que estuvo, pero para mí Bielsa sería el indicado. Ahora, ya te digo, no sé cómo trabaja, sí que sé cómo trabaja Bielsa porque lo voy siguiendo, pero San Paolo en este caso no lo sé. Bien, volviendo a la clínica de fútbol aquí en Salta, bien digo, ¿qué expectativas tenéis para mañana y para el día domingo? ¿Qué es lo que esperás? También invitas a la gente de aquí de Salta que se sume, que venga, que conozca, que vea cómo se está manejando aquí y cómo es lo que vos transmitís a los chicos. Sí, nosotros, a ver, queremos dejar claro que nuestra intención es llevar nuestra idea a través de mucho respeto, de mucha ilusión, de un intercambio de ideas con la gente de Salta y queremos que todo el mundo se sume a este evento. También queremos, desde aquí yo, si Salta o la gente de Salta quiere mejorar en este sentido o le interesa esta metodología, para la siguiente vez, pues queremos que la gente se anime a venir, que la institución apoya de la manera que pueda para que esto cada vez sea más interesante. De hecho, nuestra intención es venir para mostrarnos, para en un futuro poder quedarnos y ayudar a todos los chicos de Salta a mejorar. Y a todos, me refiero a todos, ¿eh? Ahora mismo, claro, pensar que nosotros venimos de España, venimos de aquí y la gente que se ha querido apuntar se ha apuntado, pero, y evidentemente hay un gasto económico. Entonces nuestra intención es venir aquí para mostrarnos y poder introducir esto en Salta. ¿A quién? A todos, a todos los equipos. Formar entrenadores, formar jugadores. De hecho, por ejemplo, aquí en la clínica, los entrenadores que quieran pueden venir, pueden formarse, pueden participar, gratuitamente, no hay problema. Incluso jugadores que quieren venir algún día a probar y estar un día aquí, es que lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido quiero dejarlo muy claro porque nuestra intención es venir, mostrarnos y que el pueblo nos apoye para en un futuro poder establecernos aquí. Bien, con respecto a la República Argentina, ¿conocías Salta? ¿Habías venido antes a la Argentina? Había estado en Rosario, porque, bueno, había jugado con Braden Sarmiento, en Girona, ¿sabes? Dentro de Banfield. Sí. Y me invitó, siendo muy joven, era un poco reloco, ya lo sabemos. Y la verdad es que lo pasé muy bien. Estuve en La Plata con él, en un, bueno, haciendo unas gestiones allí en un country, haciendo partiditos allí con amigos y luego fuimos a Rosario. Y eran las dos únicas ciudades que había visto. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho Salta. Es una ciudad que me encanta. Una ciudad muy tranquila, con mucho campo, con una gente muy simpática, muy sana. Y veo una ciudad perfecta para vivir. La verdad es que no tenía ese concepto, la verdad. Siempre hablamos de la Argentina, evidentemente sabemos que es un país precioso, con muchos recursos, pero es verdad que hay ciudades peligrosas. Pero Salta es todo lo contrario. Es una ciudad genial, una ciudad, yo creo que maravillosa para poder vivir y disfrutar. Bueno, justamente después de esta pregunta quería llegar a, si volverías, pero me lo acabas de decir. Más está claro que decir y que quede claro que tu invitación es para que se acerquen los chicos, jugadores, técnicos, para que puedan nutrirse y conocer todo aquello que vos querés transmitirle. Totalmente. Esa es nuestra intención. Es la máxima. Venimos de aquí para mostrarnos al máximo. Creemos mucho en nuestra metodología, en nuestra manera de ver el fútbol. Eso no quiere decir que sea la mejor ni la única, sino es de una manera. Sí es verdad que creemos mucho en ella. La dominamos mucho. Porque he jugado durante 12 años en Barcelona, he jugado en el primer equipo. Y bueno, ahí se ven los resultados del fútbol de Barcelona. Es muy clara la forma de jugar, su estilo, su identidad. Y creemos que el jugador argentino, el club argentino, si quisiera, podría jugar igual y mucho mejor, porque tiene más talento que el jugador español. Entonces, bueno, es creer en una idea, en una filosofía y trabajarla. Eso sí, trabajar durante años. Y bueno, que la gente que tiene que apoyar, esa institución, clubes importantes, pues haga un esfuerzo. Y un esfuerzo es simplemente mover un dedo, de verdad. Es mover un dedo, es que apostar por algo, que es lo que realmente nosotros esperamos para poder continuar en esta ciudad. Bien. Alberto, agradecerte por este pequeño espacio de diálogo. Y también agradecerte por venir aquí. La distancia es muy larga, fue un esfuerzo. Y bueno, espero que todo salga bien y espero que vuelvas a Salta. Estás más que invitado para que vuelvas. Sí, para mí es un placer, ya te digo. O sea, para mí es un placer poder venir a Argentina, a un país tan futbolero. Y bueno, en este sentido, pues lo estoy disfrutando mucho. Para mí, poder ahora mismo transmitir estos valores y este conocimiento es un oficio espectacular. Y entonces, bueno, pues espero venir y repetirlo y crecer aquí, ojalá. ¿Crees que el Barcelona va a ser capaz de dar vuelta el resultado 0-3 contra Juventus? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el Barça actualmente está en una dinámica que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y el Champions ahora mismo está muy fuerte. Así que es verdad que la imagen que yo traía fue muy apática. Así que hay un equipo, si quiere, si quiere, remonta el partido. Es una cosa muy rara. Pero una sensación que, bueno, que percibimos allí es eso, que si el Barça quiere, gana el partido. Entonces, bueno, yo creo que va a remontar. Es verdad que va a ser difícil porque la Juventus es un buen equipo. Pero es que si comparas individualmente hay una diferencia brutal. Y a nivel colectivo, ya te digo, el Barça tiene una magia espectacular. Sobre todo dirigida por Messi, ¿eh? Es una locura verlo jugar en el Camp Nou. Bueno, vamos a ver. Esperemos ver un gran partido. Bueno, y si sorteas este obstáculo, ¿crees? ¿Hasta dónde, qué tan lejos puede llegar en la Champions del Barça? Va a ganar la Champions. Es que lo sabemos. Acuérdate, ¿eh? Es que va a ganar la Champions. Nos vamos a acordar y lo vamos a pasar en la radio. Así que, bueno, esperemos que se cumpla. Muy bien. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Muchas palabras. Muy buenas. Gracias, ¿no? Gracias.